Bueno, esta asamblea surge desde la representación estudiantil, escuchando atentamente a la comunidad estudiantil. Miembros del movimiento estudiantil, sin importar el color del colectivo que representen, pedían a gritos una asamblea para hablar sobre la reforma de los estatutos, sobre la actualidad de nuestra institución, y pues se abrió el espacio asambleario donde estuvimos saloneando, invitando a nuestros estudiantes. Solicitamos a los diferentes sectores administrativos de la institución para que suspendieran clases en la franja horaria, para que se dieran las garantías de sonido, pantallas y tarimas para poder comunicarnos de la mejor manera. Y pues gracias a que se cedió en esos aspectos, pudimos tener una asamblea muy organizada, una asamblea donde orgánicamente asistieron casi más de mil miembros de la comunidad universitaria y académica, entre docentes, miembros trabajadores, servidores públicos, y obviamente un grueso de la comunidad estudiantil y del cuerpo estudiantil de nuestra alma mater unimagdalena. Esto pues permitió que se desarrollara una asamblea muy comunicativa. Una de las reglas que quisimos poner desde la representación estudiantil fue el hecho de que no nos centráramos en hacer réplicas para que no se volviera un debate uno a uno, sino que se volviera más un medio o un espacio de comunicación acertado donde pudiéramos escuchar la mayor cantidad de voces posibles. Ayer fue posible escuchar más de 50 intervenciones de la comunidad universitaria y académica, donde cada uno ha dado sus diferentes puntos de vista, las cosas que le parecían correctas, las cosas que no, las cosas que teníamos por mejorar y que pues desde el Consejo Superior estaremos y estábamos anotando para poderlo llevar a una sesión extraordinaria y poder hablar sobre los resultados de nuestra asamblea estudiantil con los compromisos de que este proceso de elección a rector en el marco de la consulta sea un proceso con muchas garantías y con mucha supervisión para nuestra comunidad universitaria y académica. Me parece desafortunado, particularmente aquí en la universidad he estado en una presentación nacional de ASCUN en cuanto a la presentación musical, pues obviamente queríamos tratar de que no se cruzaran los eventos en el marco de, vimos muchas caras que no son propias de la comunidad universitaria o académica en el sector y que obviamente de alguna forma pueden interferir o afectar en el correcto desarrollo de la asamblea como tal. Creo que los ánimos se caldearon un poco que el normal funcionamiento de una asamblea estamentaria puede suceder y que lo desafortunado es que se hayan ido a los golpes estudiantes por defender ideas. Hago el llamado a la reflexión de que por defender ideas no tenemos que irnos a los golpes, sino más bien argumentarnos, centrarnos a debatir, llenarnos aún más de argumentos y volver a debatir. Hago el llamado a la reflexión de seguir aumentando estos espacios asamblearios donde podamos construir como sociedad, como comunidad académica, qué es lo que queremos al futuro. De aquí salieron muchos aportes correctos sobre qué es lo que queremos para el distrito, para el departamento enfocado a nuestra institución y qué queremos que la institución le pueda dar al distrito y al departamento. No podemos dejar opacar el buen transcurso de casi tres horas de asamblea continua, de escucha activa, de intervenciones desde el Consejo Superior, los sindicatos, miembros académicos de la institución para enfocarnos en un disturbio que se pudo haber presentado por el simple ánimo caldeado de una asamblea estamentaria.